Para recorrer en todo el cantonización, les saludo a la prensa de Guadalajara, avanzamos para interrumpir el despido. Hoy es fiesta Chóneno. Hoy Chóneno tiene 125 años de cantonización y todas las instituciones educativas estamos vendiendo un buen homenaje a este pueblo ibérico, al pueblo trabajador, al pueblo emprendedor y esta es la gente que hoy lo está demostrando. ¿Qué le dice más que nada? Prensa del Guaya, somos del Guayaquil, gracias a la empresa privada, cómeda de Don Café, café, oro, solú, luchitaño, estamos recorriendo todos los cantonos a nivel de hoy, hoy aterrizamos con el avión cafetero, gracias a la empresa de Don Café, estamos con usted y con la gente manavica. Gracias a Don Café y gracias a ustedes por compartir con nosotros, Ecuador es un solo, Manavíes es Guaya, Manavíes es Chincha, Manavíes es Ecuador, todos somos hermanos y debemos de compartir estas oportunidades y informar qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en Chón, qué es lo que estamos festejando, 125 años de cantonización. Chóneno, hoy estamos de pie, gracias a ustedes por estar compartiendo y que difundan esto que se llama festividad, esto que se llama victoria propiamente dicha en nuestro pueblo. Prácticamente ya Chónen se está levantando, gracias a Dios, gracias con la bendición de todos los poderosos, y más que nada ya vemos otros Chónen. Vemos Chónen que hoy prácticamente se ha paralizado para rendir el homenaje más que nada a las autoridades y con el nuevo alcalde electo. Bueno, hay una droga Chónen, resurge por sí, y ojalá que Dios, lo único que nosotros tenemos que hacer es que nosotros mismos debemos de aportar para la innovación, para el cambio, para la transformación de este Chónen distinto, de este Chónen que quiere un convivir mejor, una sociedad donde estemos hermandados, donde trabajemos con el bien de la comunidad de Chónen y del país. Gracias a su mensaje final, gracias a recorriendo los cantones a través del canal YouTube, Don Café, Café Oro, gracias a esta empresa que nos respalda a nivel nacional. Su mensaje final desde Chónen, provincia de Manaví para toda la comunidad de Oro. Mañana también estaremos con Cintia Viteres, alcaldesa de Guayaquil. Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros esta cantonización. Hoy Chónen, como los de Manía, manifestando 125 años de cantonización, ustedes compartiendo con nosotros, como hermanos ecuatorianos. Y ojalá que este Ecuador siga avanzando con el esfuerzo de todos nosotros. Es la lucha manconfrada de todos los ecuatorianos para que este país tenga un buen vivir. Recorriendo los cantones, gracias a Don Café, canteriores, viva, viva Chónen, viva la provincia de Manaví, la prensa de Guayas, aquí con la gente de Chónen, con la gente de Manaví. Gracias, ante mano.